Si no fuera por ti, mi piano viviría en la sombra, desafinarían todas sus notas. Si no fuera por ti, la vida me vendría grande, y el mundo para qué contarte. Qué suerte poder estar cerca de ti. Si no fuera por ti, no me lo creo, estoy contigo acariciándote y besándote y aún no me lo creo. No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy, no te cuesta nada si te vas de mí, vivir entre llamas y seré una luz. Igual que se enciende, se apaga. Cuando se trata del amor, yo nunca miento. Yo solo miento cuando algo no interesa. Pero tu amor, si me interesa y no te miento. Porque a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me gusta tu cariño, tus oídos negros, mía. Porque todavía siento, por tu amor, melancolía, yo te sigo deseando, y aunque parezca mentira. ¡Gracias!